Más locantor, hijo de puta Ven más de pie Chicos del barrio Son las músicas drogas Inmortales He tardado tiempo en encontrarme Entre penas por la noche fabrico una obra de arte Voy con mi hermano, sé que nadie va a salvarme Si no puedo amarme, ¿cómo hago para amarte? Mi gente con valor Por los pueblos caídos canto con tanto dolor Letras entre furia y el alcohol Forjadas en la miseria buscando un lugar mejor Mi gente con valor Por los pueblos caídos canto con tanto dolor Luz patagónica entrando por la ventana En el cielo Dios me guía y me resguarda de las malas Viviendo rápido, ya no sé si me amas Entre el vicio, la lujuria, los billetes y la fama Bardero no se fue, siempre estará en sus corazones Y si la leyenda vive, siempre habrán tiempos mejores Un hombre nunca muere si cuida bien sus valores Entregaría el alma porque mi gente no llore Mi gente con valor Por los pueblos caídos canto con tanto dolor Inmortales Inmortales Y si la leyenda vive, siempre habrán tiempos mejores Una por la paz En la nación de las malas En la nación de las malas Gracias por ver el video.